Al subir a tu vehículo acuérdate de utilizar los tres puntos de apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La seguridad vial es lo más importante. Respeta las normas de tránsito y a los demás conductores. En casa te esperamos. ¡Habito! No te distraícate, en casa te estamos esperando. De tu seguridad depende nuestro bienestar. Cuídate, vuelve sano a casa. De un buen descanso depende tu seguridad en la operación. Actúa con responsabilidad. Utiliza tus elementos de protección personal. Esto hará tu operación más segura. ¡Gracias!